¡Prepárense para lootear como los mejores! Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Godfall, un RPG looter slasher para 3 jugadores. La historia va de que somos los últimos guerreros valorianos, unos semidioses que deben destruir al dios loco Macro, que se encuentra en la torre central. Para llegar a este dios primero hay que completar 3 reinos, que van a tener cada uno de sus propios comandantes y enemigos. Para poder defendernos vamos a tener 5 tipos de armas diferentes que vamos a tener que ir subiendo a nivel y nos van a desbriquear nuevas habilidades especiales. Y siempre estando atento a los cofres y los loot de los enemigos porque nos van a dar recursos para mejorar nuestro equipamiento. El siguiente es Miss of Noia, un RPG pixel art para 5 jugadores. Este es uno de esos juegos que no tiene la historia muy definida y nos deja básicamente a la interpretación. Pero sería como una fortaleza está atacada por demonios y nosotros cuando llegamos está completamente vacía. A lo que nuestro objetivo principal es recorrer el mundo buscando los supervivientes de esta fortaleza, mientras en el proceso vamos derrotando a todos los buses del mundo. Pero todo eso acompañado de mucha recolección de materiales, ya que vamos a tener que ir fabricando armaduras o objetos que hagan a nuestro personaje mucho más fuerte. Al no tener una historia definida el juego terminaría cuando vos y tus amigos eliminan a todos los jefes. El siguiente y si tu bolsillo lo permite es Babylon Fall, un RPG de acción para 4 jugadores online. En este somos un reino que viene a saquear la torre del antiguo imperio babilónico, que aún después de su caída tiene algunos guardianes a los que tenemos que enfrentar. La jugabilidad de este juego irá principalmente enfocada a matar bosses tras bosses. Aunque una dinámica que tiene muy diferente a los demás es que tiene múltiples armas, la cual nos permite adaptarnos a cualquier enemigo que nos enfrente. Es al estilo tipo nieve automata, o sea que lleva 4 armas clavadas atrás. Bastante loco. Las increíbles aventuras de Van Helsing 2. Un acción RPG para 4 personas. Después de derrotar al científico loco de su anterior juego, aparecen los verdaderos villanos de esta historia, que resulta que están haciendo todo el quilombo detrás. Nuestro deber es proteger la metrópolis que está casi al borde de la destrucción. Este es un RPG a lo clásico, como Green Dawn, con un par de clases para elegir, cada una con su propio estilo de juego y un gran árbol de habilidades. Además de la línea de misiones principales, también habrán algunas secundarias con la que conseguir un poco más de experiencia en el progreso. Aviso, tienen más juegos en la página web. Y no olviden suscribirse. El siguiente es Dungeon & Dragon Dark Alliance. Un RPG en el mundo de Dungeon & Dragon para 4 jugadores online. Que va de que debemos defender nuestra tierra natal de una invasión de Moutro. La aventura nos estará guiando de misión a misión, siendo Vesta básicamente muy cooperativa. Vamos a elegir entre 4 personajes diferentes, cada uno con su rol bien marcado. Un tanque, guerrero, arquera y asesino. Estas misiones van a ir separadas por 3 actos diferentes que nos irán guiando en el lore de todo el juego. Tinkertown. Un RPG de Sandbox para 4 personas. En este somos un grupo de aventureros que están buscando crear su propio pueblo. En el cual, el mundo está dividido entre 4 gobernantes. Al ser un Sandbox, tendremos que recolectar, cazar y construir nuestro hogar mientras exploramos los distintos biomas. Actualmente no hay clases, sino que no dan la chance de elegir entre armas físicas o a distancia. Algo a tener muy muy en cuenta es que el juego está en exceso anticipado, por lo que aún le quedan bastante margen de mejora. Heroes of Hammerwatch. Un RPG de Rocklight para 4 jugadores. En el que seremos un grupo de héroes que deben llegar a la cima de la aguja abandonada. La aguja abandonada vendría a ser como una montaña o algo así. Al inicio podemos elegir entre 7 clases diferentes, que tenemos Mago, Ladrón y Curandero. Los mapas, aparte de contar con múltiples enemigos, se caracterizan por tener muchos puzzles, secretos o eventos random. Eso sí, en el viaje vamos a morir un montón, pero con el fin de construir una pequeña ciudad que nos va a ayudar a mejorar nuestro equipo y nuestras habilidades. Acá te dejamos el mejor video que te recomienda YouTube. Y ya saben, vayanse a jugar y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.